¿Favoreció Christine Lagarde a un amigo de Nicolas Sarkozy? La policía francesa ha registrado la vivienda parisina de la exministra de Economía y actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional en el marco de la investigación abierta para esclarecer su actuación en el polémico caso que enfrentó durante años a Bernard Tapie y al Crédit Lyonnais. En 2008, cuando estaba al frente del poderoso Ministerio de Economía, Lagarde aprobó el pago de 285 millones de euros de dinero público al empresario para resolver la disputa que mantenía con el gobierno por la venta de la compañía Adidas. Los hechos ocurrieron en 1993, cuando el Crédit Lyonnais era un banco público y ejecutó garantías de un préstamo para quedarse con la compañía y venderla dos años más tarde por 700 millones de euros. Tapie denunció al Estado por fraude y recibió varios reveses judiciales hasta que llegó a la presidencia a su amigo Sarkozy y Lagarde zanjó el asunto con su polémico arbitraje.